Música Que es que todo su equipo, y invito a mis compañeros de trabajo, a los secretarios, a los concejales también El equipo de todos y todas hoy tiene un reconocimiento para usted, alcalde Saúl Armando Rivera Fernández por parte de sus secretarios, por parte de nosotros, y en especial darle a usted ese agradecimiento por darnos la oportunidad de trabajar con usted y de permitirnos fortalecer a Santa Fe de Antioquia Hoy queremos agradecerle a usted todas las oportunidades que nos dan, también los regaños todos esos momentos que usted nos brinda a nosotros, pero es el momento de aprender es el momento de que juntos transformemos la ciudad y con voz melancólica, orgullosa de trabajar con usted, orgullosa de mi equipo y quiero que Dayana lean las palabras que hemos preparado para usted, hoy y todo mi equipo por favor un fuerte aplauso, porque juntos estamos transformando a la ciudad Decir que en Santa Fe de Antioquia somos todos y todas es fácil ya que tenemos un líder que con coherencia amalgama unas utopías como sueños realizables manifestados por nuestras comunidades Este líder, hacedor de realidades, desde su programa de gobierno, hoy convertido en un plan de desarrollo Es usted, doctor Saulo, sin el cual nada de lo hecho a través de todas estas obras sentidas y agradecidas por la comunidad fuera una realidad conducente a mejorar la calidad de vida de los santafereños A usted nuestro reconocimiento y felicitación por todas y cada una de las ejecutorías en este año 2016 que han hecho más grande y soberana a nuestra y larga ciudad madre, a la primera capital de Antioquia Usted nos ha mostrado el camino para desarrollar nuestro trabajo con rectitud y compromiso por esta ciudad por esta comunidad Gracias por ver el video